Ahí viene Carretomero, mira nomás, qué encornadito Ahí lo lleva, ahí lo lleva, ahí lo lleva muchachos Ya se le sacaron punta Ya se enredó, ya se enredó viejo Ahí va, ahí va, ahí va, háblele, háblele a su caballón Con toro chaparrito la verdad, pero mira nomás qué bonita cornomenta tiene Ahí le va Pedrío No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!